Bueno, gente linda de Actitud Positiva, vamos a en este bloque a presentar a una nueva integrante, vamos a decir que ya es integrante, ella se llama Connie Garrido, nació en Colombia con su ascendencia a México y ha transcurrido su vida en distintos lugares del mundo, ha estudiado periodismo y diversos diplomados en diferentes áreas del desarrollo humano, también yoga, meditación desde joven. Le vamos a dar la bienvenida antes de seguir con toda su reseña que es extensa en todo lo que se ha entrenado en esta vida. Connie, bienvenida a Actitud Positiva. Muchas gracias, Griselda, un honor estar con ustedes, de verdad me parece un privilegio y un honor poder estar en este espacio tan lindo que tú manejas. Creo que todas las personas que estamos en esta labor pedimos a gritos poder llegar cada día más lejos con estos mensajes de ayuda y con estas pequeñas semillas de conciencia. Exactamente, ese es el propósito, al menos lo siento así personalmente en mi vida, por eso me dedico tanto a esto y por eso busco personas, cada una desde el lugar que tiene, con su aporte, su vivencia. Sabemos todos que vamos al mismo lugar, pero es importante que la colaboración de otras voces, de distintos lugares pueden hacer impacto en la vida de alguien que está escuchando en este momento el programa y tal vez tu voz y tu forma de hablar llega a unos, como pasa siempre, ¿viste? A veces una persona no llega y llega a otra y aparece y dice algo que le hace un resonar y le modifica su vida, ¿no? Así que muy bienvenida, muy bienvenida, Connie. Gracias, gracias, Grace. Pues sí, efectivamente, como dices tú, de hecho yo te comentaba el otro día que hablábamos que hay un post que yo hice una vez que dice nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. ¿Por qué? Pues porque a unos les llega el mensaje de una manera, a otros les llega de otra forma, pero lo importante también es estarlo repitiendo. A veces la gente un poquito hoy se queja de la saturación de la información, de que les llega el mismo mensaje 20 veces y les digo, no es casualidad que te haya llegado un mensaje 10 veces. Estúdialo, analízalo y date cuenta que si tú no lo estás concientizando, tu subconsciente sí lo está concientizando y está modificando. El universo es perfecto, el cosmos es perfecto y hay una razón para esta saturación de la información. Lo importante es que tomemos conciencia y que lo aprovechemos. Exactamente, porque la conformación cerebral tiene esa estructura. En principio, uno sin querer almacena determinada cantidad y tipo de información que luego puede ser positiva para su vida, como no. Y en ese caso de ser negativa para esa vida, lo que hay que hacer es justamente contrarrestar todo eso que ha tenido, liberar todo eso que uno incorporó y comenzar con otra. Bueno, para comenzar con otro tipo de información, el secreto, vamos a decir entre comillas, el secreto es la reiteración, ¿no es cierto, Connie? Exactamente, exactamente, que hay un tratado que hice yo respecto a eso, que es mi segundo libro que se llama Cambia tu guía, que dice que el arte de la repetición puede cambiar patrones de conducta, grabaciones erróneas, que realmente el hecho de estar viendo un mismo mensaje, una y otra y otra vez, está moldeando tu cerebro. Entonces, toma conciencia, aprovéchalo y úsalo. De hecho, el libro, este segundo libro dice, cámbialas, úsalas, gozalas, haz tuyas tus frases si quieres, cámbialas todas. Incluso en mis conferencias yo le digo a la gente que tengan un lema propio o ajeno, pero que se lo repitan todos los días. Hay muchos lemos muy famosos como el de este famoso creador de las computadoras, que él decía todos los días, Steve Jobs, él decía, si hoy me fuera a morir, ¿qué haría el último día de mi vida? Él decía que él había vivido toda la vida con este lema. Yo, por ejemplo, he creado mi propio lema y siempre que estoy tratando de juzgar a los demás, me repito, el día que me muera no voy a entregar cuentas de qué hicieron ellos, ni qué hizo el presidente de mi país, voy a entregar cuentas de qué hice yo. El cambio empieza por mí. Y estos lemas que escogemos y que nos vamos repitiendo día con día, él nos ayuda mucho en este cambio, en esta reiteración, en esta repetición y en este crecimiento, que es para donde vamos todos. Me gustó esto, rescato de esto que estás diciendo, esta cuestión de hacerse cargo, ¿no? Obviamente que vivimos en una sociedad y somos seres que buscamos asociarnos de distinta manera con las personas, que necesitamos tener una conexión y es importante, pero a la hora de levantarnos a la mañana, estamos ahí nosotros y nosotros tenemos que decidir, más allá de las cuestiones, siempre digo, ¿no? De las cuestiones sociales, culturales, económicas, ¿cómo hago yo? ¿Qué hago yo con eso, no? Si en este momento hay algo que no me está favoreciendo, bueno, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo sorteo? ¿Cómo lo trasciendo? ¿Cómo vivo el día? Porque también, como bien decís, si fuera que uno se tiene que morir, ¿qué va a hacer? Claro, esta idea de aplicar todos estos conocimientos que vas recibiendo en la vida diaria es el verdadero reto. Ahí es donde empiezan estos kilos de conocimiento que estás recibiendo, que lees en los periódicos, que lees en los libros, que lees en las redes sociales. A ver, aplícalo en la vida diaria. Ahí viene realmente el convertir el conocimiento en experiencia. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo, empezando por agradecer. Creo que ese es uno de los primeros pasos, la gratitud, el amanecer y despertar y decir, estoy vivo, respiro, tengo salud, tengo un techo donde dormir, tengo comida. Empiezas el día creo que por agradecer y ahí empiezas a generar ya un cambio en tu vida diaria. Tal cual. Eso es lo que hacemos nosotros cada vez que iniciamos el encuentro, vamos con un tema, una canción que habla justamente de eso. Y yo convoco a partir del momento uno del programa, del encuentro, al agradecimiento a todas las personas. Así que realmente has dicho algo que nos identifica. Sí, definitivamente creo que es un movimiento muy fuerte. Hay un movimiento muy grande que se llama, creo que 29 días sin quejarse, te dan una pulserita y te sorprendes de que te tienes que quitar la pulserita de cuántas veces al día porque no haces más que quejarte. Cuando tomas conciencia de eso, de que dices, a ver, no estoy solucionando nada con quejarme de que la devaluación, de que la contaminación, de que el tráfico, más bien hagamos algo por solucionar. Y entonces empiezas a hacer cambios, a darte cuenta que el quejarte no soluciona nada. Tienes que agradecer, sí, que empiezas a ver la magnitud de tu vida y todo lo que otros no tienen. Y sobre todo empiezas a ver qué puedes dar, ¿no? Ahí viene una parte muy importante. ¿Qué tanto tengo yo que puedo dar a los demás? Sí, tal cual, tal cual. Hay mucha gente que, bueno, por diversas razones no ofrece lo que sabe, por lo que sea, ¿no? Por ese miedo tal vez de compartirlo y de que otro lo sepa, no sé. Pero bueno, realmente comparto totalmente lo que decís. Ella se llama Connie Garrido. Como dije al principio, es colombiana y su ascendencia es mexicana y ha transcurrido su vida en varios lugares del mundo. Por favor, antes de irnos, yo quiero que realmente voy a comprometerte delante de todos estos queridos oyentes sintientes para que compartas con nosotros también este espacio y vengas cuantas veces quieras. Ni siquiera golpees, que entres. Ay, Gris, y muchas gracias. De verdad, te vuelvo a repetir, para mí es un honor estar en espacios tan bonitos que hacen una labor como la que tú haces. Entonces, es de verdad maravilloso y claro, con todo gusto, que me verás por ahí muy seguido, con todo el cariño del mundo, deseando que cada una de las palabras y de los pensamientos que emito sean luz para el camino de otros y de verdad sean una semilla que quede en su cabecita para el momento en que estén listos para realizar el cambio y inicien este camino al despertar de la conciencia que estamos todos viviendo. Vas a ser muy bienvenida de la forma en que vos desees a través de esta conversación o a través de un audio. También quisiera que nuestros queridos oyentes, dije nuestros, sepan de tus libros. El primer libro, ¿cuál es? El primer libro se publicó en el 2013, se llama Crónica de una obsesión, es una historia testimonial de una mujer que se obsesiona por un hombre y en este camino descubre que las obsesiones son un padecimiento emocional y descubre por qué debemos sanar emociones, qué es lo que nos afecta cuando no sanamos emociones. El segundo se publicó en el 2015, se llama Cambia tu vida y es este que tiene pequeñas frases para trabajar el arte de la repetición. Y el tercero lo acabamos de publicar ahorita en agosto en Amazon, ya están los tres en versión Kindle de inversión impresa y se llama El Triángulo Perfecto. Y es una especie de método y una especie de historia que te dice que para estar bien tienes que trabajar pensamientos positivos, alimentación sana y ejercicio regular. Ese es el Triángulo Perfecto. Repetilo, ¿el Triángulo Perfecto es alimentación sana? Bueno, no. En la punta de arriba del triángulo lo primero que está son pensamientos positivos. Que ojo, para tener pensamientos positivos tenemos que generar un proceso de sanación emocional. De eso habla el libro. En la punta izquierda está alimentación sana y en la punta derecha está ejercicio regular. Muy bien. Me encanta porque es lo que me gusta tener en este espacio, en estos encuentros. Connie Garrido, ¿estás totalmente comprometida con actitud positiva? Sí, definitivamente. No, 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 no sabes. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales, puedes ver en Facebook, no hay un solo artículo negativo. Todo lo que yo publico es positivo. Y lo digo en mis conferencias y se lo digo a la gente. No existe el bien ni el mal. Existe alta y baja vibración. De ti depende, genera alta vibración y atraerás todo lo bueno a tu vida. No repostees cosas negativas, no repostees cosas lúgubres que deprimen a la gente. Atrae para ti todo lo positivo y verás la diferencia en tu vida. Me encanta haberte contactado. Me siento orgullosa y no lo puedo negar, me siento orgullosa porque busco en estas cuestiones de las redes. Para mí son este espacio, sirven para esto, para mí. Y haberte encontrado y que hayas respondido tan rápidamente, me encanta, te agradezco profundamente. Habla de tu humildad. Vamos a buscar la forma de conseguir tus libros, de comprarlos y de poder también leerlos en el momento que vos no puedas llegarte hasta acá y entrar. Así que ya te agradezco por todo lo que nos vas a regalar y por esto que ofreces en esta vida. Millones de gracias, Connie. A ustedes, un gustazo, un placer. Toda mi vida he adorado. Argentina he tenido amigos queridos, pero queridísimos argentinos. Y bueno, sí, como te comentaba, es mi sueño ir. Ojalá pronto podamos estar por allá y de todas formas un pedacito de mí estará cada ratito con ustedes. Muchas, muchas gracias, de verdad. Bien, gracias a vos. Seguimos en privado nosotras. Gente linda, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más Actitud Positiva. Actitud Positiva 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 Gracias.